23 años cumple el Prolim, ¿qué significa esto? Más de dos décadas dentro de una provincia como la de Buenos Aires, de la Argentina, ¿qué impronta deja Trenquelauken en este sentido? Sí, la verdad que sí, es mucho trabajo, es sinónimo de mucho trabajo que hay atrás, de un trabajo diario y arduo todos los días, todas las mañanas, todas las tardes. Siempre Trenquelauken se caracterizó por ser pionero y estuvimos compartiendo un video del primer día que se pone en marcha la planta. A más de uno de los operarios se les llenó los ojos de lágrima porque fue esa actividad que desde ese primer día que dijimos, bueno, cuánto iba a perdurar en el tiempo y bueno, hoy sigue en pie, son 23 años como estás contando, estamos festejándolo, es la primera vez que le hacemos una torta, así que bueno, estamos muy contentos y atrás hay mucho trabajo, hay mucho proyecto y se vienen muy buenos proyectos a próximo futuro para el año que viene y el próximo también. De todos los proyectos que hay en Danza, ¿cuáles son los más importantes? El polo ambiental integral sustentable. Trenquelauken apostó por ser un polo ambiental sustentable integrable, así que ahora el Prolin forma parte de esa gran estructura, ese gran proyecto y se están redireccionando muchos residuos, se han abierto aperturas a otros tipos de residuos también y el tema del Centro de Tratamiento de Residuo Biopatológico es una de las grandes innovaciones que vamos a habilitar en próximo tiempo y se está trabajando más que nada en el proyecto general de que todos los residuos lleguen todos los días acá a la planta. ¿Cómo imaginas el Prolim dentro de otras dos décadas? Si lo imaginamos con este gran polo ambiental, la verdad que va a ser un súper desafío y me gustaría estar dentro de 20 años festejando el cumpleaños nuevo, así que no, hay una propuesta muy interesante atrás y se rema todos los días y se ponen todas las energías desde los operarios hasta la gente que está en administración para poder seguir adelante, siempre con el acompañamiento de la Secretaria de Ambiente que hoy no puede estar, pero sí tenemos las energías de ella, al igual que de Miguel que hoy nos acompaña, así que sí, muy contentos por el día de hoy. También es necesaria una comunidad comprometida con esta causa. Sí, yo otra vez cuando fue a la Expo Ambiente dije que Prolim somos todos, Prolim trata los residuos que el vecino genera, así que si nosotros generamos y separamos y concientizamos las cosas bien desde casa, podemos procesar mucho mejor las cosas que hacemos a diario.